Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de Teletica.com. Llevamos dos días consecutivos de superar los 2,000 casos de COVID-19, un escenario que no se veía hace dos meses. También hemos visto que la caja activó nuevamente los megatraslados de pacientes porque algunos hospitales se están empezando a llenar. ¿Cómo explicar este comportamiento del virus SARS-CoV-2, sobre todo en medio de la campaña de vacunación masiva? ¿Qué podríamos esperar también para las próximas semanas? Esos son los temas que queremos conversar el día de hoy con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, a quien le damos la bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Susana. Siempre es un placer compartir espacio. Muchas gracias, doctor. Tal vez si podemos empezar conversando porque uno lee comentarios en redes, escucha también en la calle las conversaciones de las personas y se da cuenta que tal vez para la población hay dos escenarios que no calzan. Por un lado tenemos la vacunación masiva que hace pensar que la situación debería ir mejorando poco a poco, pero por el otro lado también tenemos nuevas variantes que se consideran más contagiosas y las cifras que siguen subiendo. ¿Cómo podría usted explicar esto que está pasando? Bueno, en esto hemos repetido anteriormente que ocupamos llegar a una inmunidad que se llama inmunidad colectiva o de rebaño para tener un nivel que ya va a ser más fuerte para justamente evitar especialmente la cantidad de internamientos o de fallecimientos que podría aumentarse en medio de la situación de no tener la inmunización colectiva. La inmunización colectiva es importante porque hace que las personas, recordemos que la vacuna es efectiva para prevenir y especialmente con el surgimiento de la variante sigue siendo efectiva para prevenir enfermedad grave y prevenir fallecimientos. No es infalible tampoco, no es que todas las personas que se aplican la vacuna ya no tienen la posibilidad de tener enfermedad grave, pero sí la mayoría va a quedar con esa inmunidad, pero todavía no estamos en ese nivel poblacional donde ya tengamos la mayoría de la población, una gran mayoría con dos dosis puestas. Recordemos que también las dos dosis son necesarias para alcanzar el máximo nivel posible de inmunidad y es cierto que hemos venido acelerando mucho en las últimas semanas en la campaña de vacunación, pero no hemos superado todavía el 70% que es el nivel mínimo que se requiere para esa inmunidad de rebaño. Mucha gente dice, pero ¿por qué es que se tiene que alcanzar esa inmunidad de rebaño? ¿Por qué no es suficiente solamente la inmunidad de cada persona o de cada familia? Bueno, eso es básicamente por eso, porque no todas las personas se pueden vacunar. Recordemos que hay personas que por contraindicaciones, especialmente cuando han habido antecedentes de reacciones alérgicas fuertes, los componentes de la vacuna muy fuertes, reacciones que ya ponen en peligro incluso la vida, no se deben aplicar la vacuna. Pero también hay que entender que esto, hay personas que aunque se vacunen no logran alcanzar ese nivel máximo de inmunidad. Entonces, cuando tenemos esa inmunidad colectiva, esa inmunidad de rebaño, hacemos como una cadena muy fuerte. Es como, imagínense que usted quiere rodear un edificio con una cadena alrededor para que la gente no pase, pero si la cadena todavía es corta, siempre se va a pasar gente. Entonces, esa gente digamos que podría ser el virus y que esa cadena justamente de protección la hacemos toda la gente que nos vamos vacunando. Entonces, entre tengamos más grande esa cadena, vamos a minimizar las posibilidades de que el virus siga siendo estragos. Mientras esa cadena sea corta, que todavía estamos en un nivel justamente de una cadena corta, no podemos pensar en que ya salimos en gran parte de la pandemia. Entonces, para ver si la entiendo bien y también para que quede totalmente claro, este escenario en el que estamos de aplicación masiva de primera dosis, ¿no cambia radicalmente lo que podemos esperar, ni nos libra nuevamente de vivir la saturación hospitalaria? No, porque todavía hay mucha, lo que llamamos bolsones o cantidad de gente que no se ha vacunado. Claro que hemos acelerado mucho en estos meses, pero todavía, si usted lo ve, estamos hablando de que es todavía inferior al 20% a la gente que se ha puesto dos dosis y que sí, ya nos acercamos o estamos por el 50% con una dosis, ¿verdad? Pero todavía eso no es la cantidad que se indica por parte de los expertos a nivel mundial, que es suficiente para tener justamente ya más tranquilidad de que si surgen eventualmente algunos brotes, bueno, no se va a hacer un nivel muy alto en una ola pandémica muy fuerte. Y sobre todo, recordemos que nuestra misión más importante sigue siendo que los servicios de salud no se saturen, no estén colapsados y que eso se faculta cuando una gran mayoría, más de 70% de la población ya está vacunada con dos dosis. Todavía los números, aunque se han venido acelerando, no estamos en ese nivel. Cuando lleguemos ahí, sí vamos a ver que es claro que no va a haber, si no es que no surge otra variante, porque también pues tenemos esa incógnita, ¿verdad?, que va a pasar con las variantes. Todavía la delta se ha demostrado que las vacunas que estamos aplicando en nuestro país siguen siendo efectivas para prevenir en un alto porcentaje la enfermedad grave. Eso es nuestra meta, que no haya un colapso, una sobredemanda de los servicios hospitalarios, especialmente en las unidades de cuidados intensivos, porque eso aumenta la mortalidad. Y precisamente para evitarlo, ¿ustedes no han considerado nuevamente disminuir el tiempo de aplicación entre ambas dosis de la vacuna de Pfizer? Bueno, es que eso igual está siempre en constante análisis por parte de la Comisión de Vacunación. Recordemos que nosotros cuando hicimos el cambio a 12 semanas y ya homologamos lo que teníamos para AstraZeneca con la de Pfizer, fue basado en estudios que indican que el nivel de inmunidad se eleva mucho cuando distanciamos la vacuna, la primera dosis de la segunda. También hay que entender que conforme hemos ido colocando primera dosis de vacuna, pues también va creciendo la lista de las personas que van a necesitar de esa segunda dosis y la van a necesitar ya pronto. O sea, vamos a empezar a vacunar segundas dosis en cantidades muy importantes. Entonces también todo eso tiene que considerarse dentro de ese escenario que pues al momento de decir vamos a disminuir el intervalo entre las primeras y la segunda dosis, pues también estamos haciendo que ese contingente eventual de vacunas que se pueden aplicar en primeras dosis también se puede disminuir dependiendo de los arribos. Recordemos que en eso siempre somos dependientes de los arribos de las vacunas y que sabemos que con Pfizer ha habido un constante arribo, con COVAX ha sido más irregular, con lo que ha sido AstraZeneca pues hemos tenido entregas últimamente, ¿verdad? Casi todos los meses, pero tenemos también que entender que la logística y la colocación de todo esto de las primeras y segundas dosis tiene que analizarse en medio de esta posibilidad de la disminución del intervalo. Y por ejemplo, hemos visto que hay zonas donde la resistencia a vacunarse es mayor, por ejemplo, en la zona norte de San Carlos, por esos lugares. Si la gente ya no quiere vacunarse, si no se están acercando a aplicarse las dosis, ¿se podría considerar tal vez regionalizado, digamos, que en esa zona se empiecen a aplicar segundas dosis debido a que ya la gente no está acudiendo? Todo eso es posible, Luzana. En eso constantemente, todos los martes, la comisión de vacunas nos reunimos y analizamos con el avance y el comportamiento que la caja nos va reportando, de cómo se va comportando la estrategia en sí, cómo se va desenvolviendo la estrategia de vacunación y con base en esa información vamos tomando las decisiones que mejor sean para alcanzar el máximo nivel de vacunación posible y el máximo nivel sobre todo de inmunización colectiva, ¿verdad? Que eso es lo que nos preocupa al fin, pero sí, como usted dice, esa es una posibilidad que se podría plantear. Doctor, quisiera también que me explicara otro tema porque he estado leyendo y aunque no hay estudios científicos concluyentes, sí hay algunos análisis que dicen que posiblemente la inmunidad que brinda el fármaco podría ir disminuyendo después de los seis meses y ya en Costa Rica los primeros vacunados que fueron en diciembre ya tienen más de ocho ocho meses de haberse vacunado, ¿han pensado revacunarlos o aplicarles esta dosis de refuerzo? En eso todavía consideramos la misma FDA, el mismo CDC de Estados Unidos que son autoridades bastante validadas, que los estudios no son suficientemente concluyentes. Recordemos que los anticuerpos que son las sustancias que la vacuna genera en primera instancia para defendernos contra el virus, con el paso del tiempo sí pueden ir disminuyendo, pero también hemos ido comprendiendo que existe un protagonista en medio de todo esto que son las células que desarrollan o que producen esos anticuerpos. resulta que también se estimulan favorablemente y persisten estimuladas en un alto porcentaje incluso después de los seis meses. Entonces, todavía estamos entendiendo cómo es que se comporta esto, con cuál es la respuesta verdadera de un individuo eventualmente que ya ha sido vacunado por más de seis meses y cuál sería eventualmente la necesidad. Cuando obviamente que haya evidencia, pues eso ya se tendrá que considerar dentro de la comisión de vacunas. Lo que existe por el momento, un consenso un poco mayor es que hay personas, sobre todo que pueden tener la disminución de su sistema inmunológico, que esas células que producen los anticuerpos, que son los linfocitos, no quedaron eventualmente también estimuladas porque ya tienen cierta edad y pues tienen enfermedades agregadas, crónicas, tienen un problema inmunológico. Esas son las que ya empiezan a existir como un consenso de que sí estarían sujetas en primera instancia a una tercera dosis. Con el resto, todavía como le digo, entre esto de los anticuerpos versus la respuesta y la producción nueva de anticuerpos por las células inmunológicas, está todavía por entenderse y comprenderse. De hecho, que incluso habían estudios también preliminares que decían que era muy probable, por ejemplo, que con algunas vacunas pudiera producirse una inmunidad por varios años. Entonces, todavía en eso hay información que no es suficientemente concluyente como para llegar a una conclusión y tomar la decisión completa. Precisamente la siguiente pregunta es de un tema que ya usted mencionaba porque recientemente el día de ayer la FDA aprobó para Estados Unidos esa tercera dosis de refuerzo para personas que tienen el sistema inmune un poco más débil. Eso también, por lo que le entendí, está en la mesa de la Comisión Nacional de Vacunación. Sí, es correcto. Ya nosotros hemos considerado eso como una de las líneas de trabajo para seguir en la vacunación en el 2022, que sería justamente avanzar con la vacunación de los niños que se vayan a aprobar. Recordemos que hasta este momento está aprobado de 12 años en adelante, pero sabemos que ya hay ensayos y que van adelantados y que se prevé que vaya a ser satisfactoria la aprobación para vacunar niños ya menores, menores de 12 años. Pero no sabemos exactamente cuál será la configuración al final que se haya aprobado, pero eso ya está contemplado. Y también se está contemplando la vacunación de personas adultas mayores y de personas que tengan problemas de sistema inmunológico para el 2022. Recordemos que para el 2021 ya no hay posibilidad. De todos modos, en el caso de las vacunas para niños menores de 12 años, no habría eventualmente producción, sino es hasta el próximo año empezando. Y en el caso de las personas adultas mayores y problemas, personas con problemas de sistema inmunológico, pues también sería en el 2022 porque no hay disponibilidad de vacuna en estos momentos. Ministro, ahora podemos hablar un poco de las variantes de las que la OMS ha calificado como de interés o de preocupación. ¿De cuáles podemos decir que actualmente tenemos transmisión comunitaria en Costa Rica? Bueno, en eso tenemos también que hacer la división entre lo que son variantes de mayor preocupación o de preocupación. En esta tenemos cuatro, ¿verdad? Las de la alfa a la delta y las que son de interés. Las de interés, cuando la OMS dice, yo tengo una variante de intereses que voy a observar cómo se comporta, pareciera que tiene algunas características que sí la hacen ser un poco más o transmisible o eventualmente letal, pero no llega a ese nivel ya demostrado contundente como la propia delta, por ejemplo, en donde sí ha demostrado que se puede transmitir hasta dos veces o más que las demás variantes. Entonces, por ejemplo, la lambda que se detectó inicialmente en Perú y que ya se detectó también en Costa Rica, que está con nosotros, es una variante de interés. No es esa categorización tan fuerte que le da la OMS de decir si esta variante casi que la podemos equiparar con la delta. No es que estoy diciendo que una de interés no puede convertirse en alguna de preocupación si tiene algún cambio a ver a su comportamiento, pero por lo que se ha analizado, lo que tenemos con lambda es que no es tan poderosa en su capacidad de transmitirse como sí lo es la variante delta, que sí es una variante de preocupación y que también ya la tenemos circulando en todo el territorio nacional. Pero el hecho, por ejemplo, de que se hayan detectado casos en zonas tan distantes, por ejemplo, en la frontera norte y después también en el sur, ¿eso quiere decir que ya está circulando de forma comunitaria? Sí, lo que ha pasado con la variante delta es que por ser esa, por tener esa capacidad de transmitirse tan fácilmente, ¿verdad? Bueno, ahí cuando antes, si uno usa mascarilla, el riesgo de transmisión siempre se reduce enormemente, se reduce mucho. Claro que en espacios ya cerrados, si la persona no está usando bien la mascarilla, si hubo un compartir de mucho tiempo, pues ya empieza a incrementarse el riesgo. Pero la delta, lo que pasa es que se ha visto que en todos los países que empieza a circular, empieza a ser la variante de más predominio, empieza a desplazar casi que de las otras variantes, se convierte en la variante dominante, la variante que circula con más preponderancia. Entonces eso es lo que se ha visto con la delta, que una vez que se introduce o empieza a circular en algún lugar, empieza a agarrar fuerza por eso, porque se transmite mucho más fácil. Y en el momento que hay un fallo en un protocolo, cuando la gente, yo siempre lo he dicho, se cuida muchísimo de estar con la mascarilla, ¿verdad? Tal vez en el trabajo o en algún lugar y van con gente fuera de su núcleo de convivencia y van a un restaurante y se quitan la mascarilla y empiezan a hablar. Y en ese empezar a hablar, si alguien estaba ahí asintomático o estaba en el periodo presintomático, que recordemos que son 48 horas antes de que empiecen los síntomas, ya la persona empieza a transmitir activamente el virus, ahí se dio la transmisión. O fue en una casa, que llegaron a una casa, no estaba bien ventilada, estuvieron de cuatro horas ahí metidos, ¿verdad? Y aunque fuera la misma mascarilla, ya recordemos que la mascarilla generalmente pues no tiene un cierre hermético y empieza el virus a aerolizarse, ¿verdad? Que es ese comportamiento en aerosoles, en partículas muy, muy pequeñas que se suspenden en el aire y puede transmitirse también. Entonces, por eso es que la delta, pues siempre, claro que como cualquier otra se puede transmitir, pero mucho más fácil y termina desplazando a las demás y circulando con más fuerza que las demás. Si hablamos de los cambios que ha provocado la variante delta en cuanto a síntomas o a la evolución clínica de los pacientes, ¿han visto que se agravan más rápido? Tal vez no en cuestión de días, sino en cuestión de horas. Bueno, lo que pasa con la variante delta es que sí, el virus se reproduce, o sea, o tiene una carga. Las personas que están con la variante delta, la cantidad de partículas de virus es mayor que si fuera con la alfa, con la beta o con la gama. Y entonces eso hace que la cantidad de virus que existe en el organismo sea mayor. No hemos observado particularmente un comportamiento más agresivo. Y eso, sobre todo, especialmente en las personas, obviamente, que ya están vacunadas. Sabemos que, y eso lo hemos visto en todo el mundo, y en Costa Rica no es la excepción, que todavía la gente que está yendo a las unidades de cuidados intensivos, en un gran porcentaje, la gran mayoría, es personas que no han sido vacunadas. Porque hablábamos que las vacunas, a menos la de AstraZeneca, la de Pfizer, han demostrado que siguen evitando en un alto porcentaje que las personas se enfermen gravemente. Entonces, también aquí hay que ver el escenario de las personas que no están vacunadas por X o Y, siguen estando más susceptibles y con la variante Delta, también siguen estando todavía más susceptibles a enfermar eventualmente gravemente, especialmente las que tienen algún factor de riesgo, pero incluso hemos visto en personas sin factores de riesgo que sí terminan teniendo un curso de la enfermedad muy desagradable, con muchos síntomas. Pero sí hemos visto que la Delta, sobre todo, sí tiene un comportamiento de dar muchos síntomas. No necesariamente tal vez de hospitalización mayor, pero sí se puede transmitir más y sí las personas empiezan a manifestar más síntomas. Generalmente no pasan como tan asintomáticas como con las otras variantes. Verá que, digamos que había un porcentaje importante de personas sin síntomas con las otras variantes. Doctor, y en cuanto a las personas que requieren hospitalización o a las personas que están falleciendo, ¿han notado un cambio en el perfil de esos pacientes? Sobre todo en lo que es el grupo de edad. Ya hemos visto que antes, el año pasado, por ejemplo, la mayoría de las personas que terminaban en una unidad de cuidados intensivos o lamentablemente fallecidos, la proporción de personas adultas mayores era la predominante, era muy fuerte, era donde se concentraba más del 60% de todos los internamientos y fallecimientos, y eso ha cambiado. Conforme hemos visto que la gente se ha ido vacunando, ya los adultos mayores sabemos que han sido los que primero se vacunaron, además del grupo 1, que eran todas las personas que estaban en el frente primario de acción, de control de la pandemia, pues sí se ha visto. Y conforme vamos avanzando con otros grupos, también vemos que la proporción, o sea, la cantidad de personas que ya están vacunadas en esos grupos empiezan a ser menores en lo que es asistencia a UCI y en cantidad de fallecidos. Por eso es que también muchas veces ahí se es que ahora está afectando más al grupo joven, bueno, también los grupos jóvenes, conforme vayamos avanzando también en su vacunación, pues van a tener también esa protección. Entonces, es un asunto más de avance de estrategia de vacunación y que también pues eso se va comportando de la misma forma en cómo se ve la curva epidémica de hospitalizaciones y fallecidos. Usted hace unos días comentaba que la presencia de estas variantes, sobre todo de la delta, iba a provocar que la ola pandémica se prolongara un poco más. Tal vez si nos puede hablar de esto y tal vez aclarar en qué parte de la ola estamos, porque no sé si después de que bajó el pico crítico que tuvimos hace unas semanas, ¿se considera como que inicia una nueva o estamos en la misma? Yo creo que en esto de la ola hay varios factores que han hecho que no saliéramos más rápido. Una de ellas obviamente es la introducción de la variante delta en nuestro territorio, pero también yo creo que ha colaborado mucho, que hay mucho cansancio en la población. Cada vez vemos más descuidos de protocolos, ¿verdad? Y lamentablemente hay personas que se han cuidado todo el 2020 y primer semestre de lunes 21 y en estos últimos meses empiezan a cometerse ciertos excesos o descuidos de los protocolos y vemos infecciones, ¿verdad? Donde antes no había infecciones, se están dando infecciones. Hace poco vimos el caso, por ejemplo, un caso ahí que me di cuenta de un padre que no vive con la hija y se fue y tuvo un desayuno con ella y claro, en el desayuno se quitaron la mascarilla, empezaron a hablar y ahí el papá se infectó. Cosas como esas están pasando con más frecuencia, obviamente pues las actividades familiares. Recordemos que estamos también cerca del Día de la Madre, ¿verdad? Y que pues en eso tenemos también que tener mucho cuidado, que no es que no visitemos a las mamás, pero aunque ya esté vacunada la mamá o la abuelita, ¿verdad? O la tía, hay que tener cuidado de que si el lugar donde se va a reunir que sea lo más ventilado, que haya buena cruce de aire natural y que no descuidemos el uso de la mascarilla, ni para comer. Porque, o sea, si usted va a comer, no hay espacio eventualmente, mantenga la circulación y se va a quitar la máscara y lleva a comer si algo no hable, manténgase en silencio y que sea ojalá el tiempo menor posible. O sea, siempre tenemos que maximizar el tiempo de mascarilla y no hablar si la mascarilla no está y que el lugar esté súper ventilado y que sea ojalá el menor tiempo, porque también es lo que yo comentaba, tal vez hay lugares cerrados, pero si yo hice una visita, no había otro lugar donde poder compartir y si hice una visita rápida o tal vez una hora, un poquito, pues el riesgo se minimiza. Pero si el lugar es ventilado eventualmente y yo me cuido mucho con la mascarilla, pues obviamente puedo quedarme un poco más de tiempo, ¿verdad? Pero hay que cuidar mucho esas medidas. Y yo creo que la gente también con las lluvias, eso ha colaborado a que esta ola se haya prolongado más, porque también con las lluvias la gente cierra las ventanas, ¿verdad? O no puede hacer actividades al aire libre y también eso influye. Entonces yo creo que estamos en un punto en que la variante Delta, pues sí, efectivamente está colaborando en que no salgamos del todo de la ola, la está reforzando y posiblemente, sobre todo en casos, vamos a ver el comportamiento en hospitalización en fallecidos, porque también sabemos que ya hay muchas personas que han estado infectándose en las semanas anteriores, en los meses anteriores por la misma ola y también mucha gente que ya se ha ido vacunando. Y eso va a modular sobre todo el comportamiento de enfermedad grave y de fallecidos. Pero sí, la variante Delta hace que esta ola se prolongue posiblemente de un mes y medio, dos meses más o un poco más. O sea, eso vamos a ver, porque eso también depende mucho del comportamiento de la población y consideramos que sí, el cansancio de la población ya es bastante alto, ¿verdad? Que aquí hicieran, de repente, con una sola dosis, como decir, ya se acabó la pandemia y no es todavía, lamentablemente no es así el escenario. El número de pruebas diagnósticas se ha mantenido estable durante los últimos meses, digamos, y ustedes no consideran que es importante que además de saber si una persona es positiva o negativa, también se sepa el tipo de variante que la podría estar afectando. Bueno, hay algunas tecnologías que se están explorando, todavía son tempranas, que son sobre todo tecnologías que es como de edición genética, ¿verdad? Pero todavía están en etapas muy iniciales y hay que ver también qué accesibilidad podrían tenerse, porque al momento no es factible estar teniendo, pues, la claridad de que todas las personas que se les hace una PCR se puede saber si tienen la variante X o Y. Yo sé que ya hay pruebas, incluso en ciencias se han estado utilizando, ¿verdad?, que están avanzando, que permiten a través de la PCR determinar si es, estamos en presencia de una variante o no, no saber cuál variante específicamente es, pero por lo menos saber si existe una variante y eso permite enviarla a genotipificación, pero ningún país tiene la capacidad de estar enviando todas las pruebas de PCR o las de antígenos para saber qué variante es la que tiene esa persona. La vigilancia genómica, que es esa que permite saber cuál variante hay, se hace sobre todo con muestras un poco ya más seleccionadas y se envían a nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, ¿verdad?, y ahí se hacen las pruebas, pero toman varias semanas también en estar el resultado. No es como la PCR, que lo tenemos el mismo día o un día para otro, sino que duran varias semanas. Entonces, en realidad, para efectos prácticos, no tampoco va a colaborar mucho en el abordaje del paciente. Recuerden que igual no es que tenemos un tratamiento específico o unas medidas específicas para la variante Delta o para la variante Alpha o para la Beta. No, no, son las mismas medidas, son los mismos medicamentos, son las mismas vacunas. Lo importante es que la gente se vacune y que sigamos guardando protocolos mientras no lleguemos justamente a ese nivel más amplio de vacunación poblacional. Hay algunos países que están retomando sus actividades normales, por ejemplo, conciertos o actividades un poco más masivas, pero para el ingreso piden pruebas negativas. También hay otros en los que usted puede ir al supermercado y conseguir o a la farmacia y conseguir pruebas comerciales que usted mismo se pueda hacer en casa. ¿No han pensado permitir este tipo de pruebas para que la gente también pueda hacerse el diagnóstico o por lo menos tener una luz en caso de que tenga que acudir a algún tipo de actividad de ese tipo? Sí, con esto, Susana, hay que entender que las pruebas, una prueba negativa no es ninguna garantía tampoco. O sea, sabemos que las PCR, sobre todo, tienen una confiabilidad más amplia, pero incluso imagínese que la PCR, que es la que tiene la confiabilidad más alta, no está a nivel de pruebas rápidas. Hay algunas metodologías que son un poco parecidas. Pueden ser que la prueba esté en cuestión de una hora, dos horas, tres horas, pero lo cierto es que ninguna prueba es 100% infalible. E incluso se hizo un experimento, creo que fue en Europa, en un país, no recuerdo el nombre, pero hace poco se hizo un experimento de que se permitió que fuera o gente vacunada o gente con pruebas negativas. Y resulta que fueron como más de 15 mil personas que fueron a un concierto. Y de ahí, justamente, bueno, se cumplieron esas condiciones, pero surgió uno de los brotes más fuertes en ese país que llevó incluso a colaborar en un aumento de la curva epidémica. Yo creo que aquí hay que tener cuidado en eso porque, como le digo, las pruebas no son infalibles. Una persona que se hizo una prueba en las últimas 12 horas, por ejemplo, y llegó y dice, ve, yo estoy negativo. No, no. A ese momento ya puede ser que esté positivo porque el estatus de negativo a positivo o de detectado el virus, de no detectado, perdón, a detectado, puede cambiar en cuestión de pocas horas. Entonces, también esto tiene todo una... Por eso incluso no lo estamos usando en los aeropuertos, porque una prueba 72 horas antes de que usted salió, a ver, llegó al país destino, perfectamente ya tiene muchísimas posibilidades de que en ese momento ya esté positivo. Por eso siempre seguimos guardando mucho lo que son síntomas y obviamente los protocolos para proteger eventualmente a la población y sobre todo al sector turista, que es la que está más de cerca con las personas que ingresan fuera del país. Ministro, ya para terminar con ese escenario que usted nos ha ayudado a aclarar, ¿qué podemos esperar entonces para los últimos meses del año? Porque muchas personas esperaban que con la vacunación y que la inmunidad de rebaño llegara antes de finalizar el año para poder tener un fin de año normal, entre comillas. Tal vez si nos dice, ¿qué están esperando ustedes? ¿Cree que las restricciones que tenemos actualmente que se puedan alargar incluso para inicios del próximo año? Nosotros tenemos en nuestro set mental, ¿verdad?, que tenemos que ir facultando poco a poco, progresivamente. Es muy peligroso decir que de un mes a otro vamos a empezar a permitir un montón de actividades o soltar de todo la restricción vehicular porque son medidas que permiten justamente que no haya tantos portales. Si no fuera por esas medidas, en este momento no tendríamos más de 2.000 casos, tendríamos posiblemente 5.000 casos detectados por día. Y obviamente eso conlleva también el riesgo del aumento de hospitalización y de fallecimientos. Entonces, nosotros vemos un panorama de que vamos a ir progresivamente permitiendo cada vez más aforos, ¿verdad?, mejor un poquito más de circulación a nivel de restricción vehicular. Pero tenemos también que atender que eso pues tiene que ir de la mano al comportamiento del virus. Pero sí, nuestra meta es y sobre todo con los que hacemos inmunidad de rebaño va a ser mucho más la tranquilidad aunque no es absoluta. Sí tendremos que usar mascarillas. En eso es importante entender que hasta que la OMS no diga el virus ya está neutralizado a nivel mundial existe siempre el riesgo de que surjan o el riesgo se incrementa de que surjan nuevas variantes que pueden también desafiar hasta las mismas vacunas, ¿verdad? Incluso para prevenir enfermedad grande. Entonces, por lo menos el uso de mascarilla sí la vemos durante todo lo que resta del año y vamos a ir progresivamente permitiendo cada vez más aforos, cada vez más, menos restricción vehicular siempre y cuando la situación del virus lo vaya facultando porque también si empezamos a permitir muchas actividades lo que hacemos es que se incrementa la mortalidad y la hospitalización y la mortalidad y sería un escenario pues muy eventualmente incluso caótico para no las 5 mil y el resto de personas que ya han fallecido las familias que están sufriendo los amigos podría ser muchísimo más y en una forma mucho más intensa. Claro que conforme vayamos avanzando con la vacunación ese riesgo va a ir disminuyendo pero insisto no estamos todavía a ese nivel de inmunidad poblacional de inmunidad colectiva. Ministro, voy a pedirle su mensaje para finalizar esta entrevista pero estoy viendo y para aprovechar que usted nos está acompañando muchos padres que no preguntan si es contraproducente disminuir la distancia entre los estudiantes en las aulas. Los estudiantes en las aulas tienen una condición muy importante primero que son grupos que hay un supervisor el maestro el profesor está enfrente está viendo que todos se estén cumpliendo con las medidas sobre todo el uso de mascarilla los estudiantes en las mismas aulas no se quitan la mascarilla diferente a muchos otros recintos que para ingerir alimentos sí se quitan la mascarilla ya hay estudios incluso hechos en algunos países que indican que por esas condiciones de que los niños están en clases con la mascarilla siempre puesta pueden perfectamente disminuir esa distancia a un metro como le digo es diferente si estamos hablando de lugares en donde por el giro del negocio el fin del negocio de la actividad la gente se quita la mascarilla en algún momento ahí sí es importante siempre mantener una distancia mayor ¿Su mensaje final? Mensaje final es hay esperanza yo sé que estamos sumamente cansados hemos transitado todos por este amargo paso que ha sido la pandemia por COVID-19 pero ya estamos avanzando en la vacunación no se confíen si tienen una dosis o incluso con la dos dosis todavía no estamos llegando a ese nivel de inmunidad colectiva esperemos que no salga una variante pues que ponga el juego en contra de nosotros otra vez esperemos que no tenemos que tener esperanza pero mientras tanto les aliento a eso a que tengamos mucho cuidado que si van a haber reuniones fuera del grupo de convivencia que sea con mascarilla en lugar de estar muy ventilados que no hablemos con esas personas que no viven con nosotros si vamos a ingerir alimentos o a tomar algún tipo de bebida no hablemos si se quitan la mascarilla buscar siempre el lavado frecuente de manos recordemos que el virus generalmente nosotros manipulamos la mascarilla y ahí también puede ser que el virus esté en las manos o las superficies aunque sabemos que eso no es el mecanismo tal vez más importante pero siempre sigue siendo importante así que mantener la distancia no salir enfermo hay personas que lamentablemente siguen saliendo enfermas yo sé que hay una situación de trabajo pero sobre todo cuando ya la persona está con tos con fiebre hay que buscar la forma de no contagiar a los demás y sobre todo el uso correcto de la mascarilla que sabemos que mucha gente se la pone floja o se la pone por debajo de la nariz hay que usarla bien si no usar la mascarilla hay que usarla bien hay que saber guardarla no es como que usted la pone en cualquier lado y se la pone y la quita y también cambiarla cuando ya está pues más de cuatro horas de uso de cinco horas hay que también estarla cambiando son medidas que todavía nos van a llevar hasta que tengamos esa inmunidad de rebaño posiblemente un poquito más allá pero tenemos que saber que ya estamos en una ruta mucho más clara de salida de esta pandemia tan difícil que hemos vivido todos Doctor muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial de Teletica.com y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguieron recuerde que puede repasar este y otros temas en nuestro sitio web Teletica.com y en nuestras redes sociales y en nuestras redes sociales